... Lo que hicimos fue llamar a todas estas personas sin que ellos supieran para qué quedamos a cenar Un poquito de reservo a Ardox Un poquito de reservo a Ardox Vente a cenar el martes que os queremos contar una cosa pero ¿quién va? Pues la reacción fue inmediata Y todos, venga, siguiente tema que ya está aprobado En esa época, Twitter acababa de empezar tenía 6 millones de usuarios Hacía unos meses se había lanzado el iPhone Android no existía todavía Yo me acuerdo una clase de MIP Perdona, ¿alguien conoce Facebook? Y ya tres manos locas allí Yo, sí, me suena, pero no sé Nivel publicidad, si os acordáis todavía eran los grandes canales La tele, la radio, la prensa Había gente que sabía de publicidad digital pero no tenía ni idea de e-commerce Había gente que sabía de e-commerce pero no tenía ni idea ni de publicidad digital ni de contenidos Había gente que sabía de contenidos pero no tenía ni idea de ninguna otra cosa y no había nada que vertebrara un poco todos esos conocimientos Entonces, claro, yo creo que una de las cosas muy buenas de Disney fue el pensar desde otro sitio Es decir, no, no, son los profesionales que están en el día a día los que tienen que enseñar No esperes al mundo académico que no va a venir Lo que más me sigue sorprendiendo todavía es la energía que después de 10 años los mismos seguimos teniendo al respecto A mí eso me parece que es único Uno de los consejos cuando Nacho siempre dice One more thing Y dices, madre mía, ¿qué se mete ahora? Y se mete en otro charco Estamos en la mañana del día digital Estamos empezando Apenas Dilo, dilo No es una época de cambios Apenas acabamos de pasar el 50% de la población conectada a internet Todavía faltan todas las máquinas Toda la industria se está conectando a internet Hay tanto por hacer Si miramos todo lo que hemos crecido en los últimos 10 años y pensando en lo que vamos a crecer en los próximos 10 años es que somos incapaces de Pero yo creo que hay que agarrarlo Fíjate que el libro es muy interesante ¡Gracias!